de las noticias más destacadas que hoy registramos a través de Cmóvil. Comenzamos. Colombia suspende temporalmente la visa Mercosur a ciudadanos venezolanos. La Cancillería colombiana señaló que la decisión obedece a un ejercicio de revisión que se adelanta en cuanto al cumplimiento de compromisos internacionales. Humberto de la Calle, tras un encuentro con congresistas del partido de la U, inició hoy un proceso de reuniones con todos los partidos políticos que manifiesten su interés en conocer los avances del proceso de paz y de expresar sus inquietudes. El Ministerio de Ambiente y la CAR dieron inicio a la segunda fase de recuperación del río Bogotá, la cual comprende adecuación hidráulica. El proyecto contempla la recuperación de 12.5 kilómetros entre las calles 13 y 80. Durante un evento con beneficiarios de casas gratis en Ibagué, el presidente Juan Manuel Santos pidió a las FARC acelerar las negociaciones de la Habana para evitar más muertes y más sufrimiento. El mandatario afirmó que la orden a la fuerza pública es no bajar la guardia. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, le pidió a las autoridades ayuda para eliminar rutas del narcotráfico que pasan por Bogotá. No solamente existe unas luchas de bandas del microtráfico, sino que por allí pasan grandes rutas del narcotráfico que hay que eliminar. El dólar continúa al alza. Después de sobrepasar los 2.100 pesos, las expectativas alcistas de los analistas se acentúan. Hoy el dólar en el mercado spot cerró en 2.115 pesos. No olvides seguirnos en Twitter, arroba CMI la noticia y recuerde que ese móvil es información en su móvil, claro. Feliz noche.